Thor está panzón, se retrasa Battlefield 2042 y se retrasa Dying Light 2 Pero gracias al día de la independencia es viernes y esto es rápido y mexicanoso Valió Thor, señor Berk, salieron las primeras imágenes de Thor en God of War Ragnarok Y no se parece nada al de Avengers Te haremos algunos exámenes para que podamos estar tranquilos Pero el problema más grande es tu peso Valió Barlog, señor Berk, porque Cory Barlog anunció que él no estará a cargo de God of War Ragnarok Según él no hay mejor director que Eric Williams para completar el juego Estos son mil monos con mil máquinas de escribir Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia Para rematar la saga nórdica ya no será trilogía porque Cory Barlog ya se cansó La escasez de componentes no existe en Bot Light que presenta la Bot Cool Station Un maquinón salvaje Con procesador Intel Core i9 y lo mejor Sirve cerveza 64 GB de RAM Y sirve cerveza Eso sí es de caster Tarjeta gráfica RTX 3090 Y ya dijimos que sirve cerveza Para participar busca el link en la descripción Vuelve, retrasos Porque Total War Warhammer 13 va a comienzos de 2022 Pero tu máquina no lo aguantará ni ahora ni nunca Rocks Mid Plus, mejor conocido como el simulador de Chamin Correa Se recorre a 2022 Dying Light 2 se va al 4 de febrero porque le tiene miedo a Halo Y va al fin 2042 se va al 19 de noviembre Porque le tiene miedo a Pepa la Puerca Cambio de tema porque EA firmó un acuerdo con la Serie A Que les da la exclusiva de 14 clubes italianos Maden 22 fue el juego más vendido de agosto en Estados Unidos Y por eso el juego va de mal en peor Far Cry 6 recibirá DLCs de Rambo, Danny Trejo y Stranger Things Gran Turismo 7 requerirá conexión permanente e internet en la mayoría de sus modos para un jugador ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? Pues para evitar las trampas, dice Sony Ay, ajá David Hader, la voz de Snake de hace como 900 años, quiere hacer la voz de Wolverine Pero seguro que ya tiene dueño Nunca lo olvides, todo lo que veas Es miño, 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 miño Es la hora de Team Sweeney Porque el director de Epic acusó de ardidos a los de Apple por no querer devolver a Fortnite su cuenta de iOS Tenemos cosas que jamás saldrán Porque Randy Pitchford anunció que Gearbox trabaja en un nuevo Brothers in Arms Pero no quiere adelantar nada, aunque ya adelantó esto Envidia desmiente que God of War, Ghost of Tsushima y otros vayan a salir en PC Pero todos sabemos que va a terminar pasando Platinum Games asegura que todo marcha muy bien con Bayonetta 3, aunque lleve 90 años en desarrollo Pero ni tan bien, porque la actriz que presta su voz a Bayonetta insinuó que ya la mandaron a LB Por petición popular, resucitamos La hora ruedora Porque Fortnite reveló el trailer cinemático de la temporada 8 con Carnage y un unicornio muy sexy ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Revelaron a los mejores jugadores de FIFA 22 Pero como solo conoces a Cristiano y a Messi, los vas a ver así ¿Extrañas Driver? Pues malas noticias Ya que Ubisoft revivirá la franquicia, pero con una serie live action ¿En serio voy a profanar esta tumba por dinero? ¡Claro que sí! Razer se puso creativo con estos guantes para dedos y ya nos imaginamos lo que tus dedos dirían Y prepara esa parte muy especial de tu cuerpo Porque voy por ti Jajajaja En otro intento por no morir, Cyberpunk 2077 recibió un parche que no hace más que traer de regreso a los malditos charcos Y a este paso olvídate de la versión next gen Tranquilo, no te apresures PlayStation es esa persona chismosa que le cuenta tus secretos a todo mundo Porque anunció accidentalmente el remake de Destroy All Humans 2 PlayStation 5 recibió una actualización de firmware Que mejora la experiencia de los cuatro usuarios que ya lograron comprar uno Pasamos rápidamente a Las pachecadas De Kojima Porque Hideo declaró que le gustaría hacer un juego que cambie en tiempo real Y ofrezca una experiencia única y personal O sea, como Abandoned ¿Sí o no? ¡Está! ¡Dios no, pendejo! ¡Dios no, cabrón! ¡Dios no, Dios no! Y un cosplayer japonés hizo esta adaptación de Sam Porter Que también luce como un repartidor de Uber Eats del futuro Ahora vámonos con la sección favorita de la comunidad El show de Craig Con Phil Spencer Señor Dinero Y Craig Para no llenarse de arena los calzones Xbox se aclaró que sus anuncios del Tokyo Game Show serán para el mercado local O sea que ni te emociones El Netflix de los videojuegos crece con la llegada de 13 títulos Para que los instales y luego los abandones 3for3industries dice Ahorita no, joven Porque Halo 5 Guardians está descartado por el momento para PC Ya que están enfocados en Infinite No estén chingando Perdóname Para celebrar el día nacional de los videojuegos Del que nosotros no nos acordábamos Xbox compartió esta imagen Que deja claro que la guerra de consolas es cosa del pasado Y ya encarrilados Xbox también anunció un evento para celebrar la herencia hispana Con recomendaciones y recompensas El show de Craig Ahora sí 3D Juegos declara Overtime El CEO del estudio creador de Project Team Mejor conocido como la Bayonetta Coreana Regaló 260 Playstation 5 a sus empleados Únicamente por haber mostrado el maldito trailer Lo que significa que la escasez de consolas es puro cuento Tenemos el fantástico mundo Nintendo Porque Nintendo Switch recibió una actualización Que permite emparejar dispositivos de audio vía Bluetooth Sin la necesidad de un adaptador Y ya está de 15 años tarde Convierte tu Nintendo Switch en una tableta de dibujo Con todo y una pluma electrónica Para que seas el próximo Bob Ross Si es que lo tuyo es el dibujo Y YouTubers Live 2 se pone a la venta en PC Xbox Playstation y Nintendo Switch El próximo 19 de octubre ¡Uf! Ahora sí 3D Juegos declara Oficialmente inaugurado El fin de semana Juega mucho Y que viva México cabrones ¡Gracias! ¡Gracias!